La otra iniciativa hubo tres o cuatro ejercicios más, pero la otra que destacaría sucedió en ese momento el Consejo de Redacción estaba apenas naciendo, Germán Hernández, uno de los miembros de ese grupo fue amenazado y dijimos bueno, activemos el proyecto Manizales, no esperemos que lo maten, como ha sido las otras veces, activemoslo ahora que lo amenazaron e hicimos exactamente el mismo ejercicio. Varios medios nacionales publicamos las denuncias que él venía haciendo, obviamente con un trabajo colectivo detrás de esto. Es esta organización que reúne, aglutina la mayoría de los diarios de Colombia, convocó a un grupo de periodistas que trabajamos en temas de investigación y lo que se hizo fue reunir, digamos, colectivamente el trabajo de 19 medios para publicar un gran reportaje de cómo en ese momento los paramilitares estaban utilizando este juego de azar para lavar sus riquezas, para penetrar políticamente las regiones. En ese momento había mucha discusión de la validez de un trabajo colectivo para este tipo de iniciativas, porque muchos de los colegas en Bogotá, la reflexión era, bueno, en Bogotá nosotros podemos publicar esto y no tiene ningún problema, pero en las regiones claramente eran temas que no se podían publicar, eran temas vedados. Sobre ese mismo espíritu, para la época de la parapolítica, en semana, digamos, coincidencialmente, llegó, digamos, como por que los astros se alinearon, no sé, y se armó en ese momento un grupo espontáneo de colaboradores y de corresponsales en todo el país, había presencia en 13 ciudades diferentes, de hecho muchos de ese grupo de colaboradores y de corresponsales fueron un poco la génesis del Consejo de Redacción, que tenían dificultades en su momento para publicar información sobre temas de relación de paramilitares y políticos. ¿Por qué tenían dificultades? Porque tanto los dos grupos de poder, paramilitares y políticos, pues tenían mucha influencia local, mucha influencia incluso en sus medios y no podían publicar, sino y pues a la gente tiene que ser sensata de hasta dónde llega, pues con sus denuncias y con sus publicaciones. Y de una manera, digamos, espontánea, sin un ánimo de tener algo calculado, sin una estrategia realmente muy prevista, muchos de estos colegas empezaron a través de esta red, a pasarnos información a Semana y esto fue uno de los insumos importantes, no el único por supuesto, pero sí fue uno de los insumos importantes dentro de la época de la parapolítica para lo que hizo Semana en su momento. Ahora, esto significa que cómo ha sido la evolución en términos de trabajos colectivos en Colombia, ha partido de iniciativas individuales claramente motivadas únicamente por la reacción y ha ido evolucionando de alguna manera esfuerzos sistemáticos motivados más por un ánimo de construcción. Gracias. Gracias.